¿Y qué hicieron hoy los presidenciables? Comencemos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que México y Canadá son grandes aliados. Esto a través de su cuenta de Twitter. Ahí vemos México y Canadá son grandes aliados. Un gusto reunirme con la canciller de Canadá para dialogar sobre temas de la agenda regional. Otro presidenciable, Rafael Moreno Valle, aseguró que los mexicanos nos caracterizamos por solidarizarnos con quienes lo necesitan, con valores y principios. Construimos una sociedad más fuerte. Es lo que manifestó Moreno Valle en 140 caracteres y aparte, pues le produjeron este video. Los mexicanos nos caracterizamos por ser solidarios porque siempre nos unimos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Apoyamos a quienes representan a nuestro país en cualquier disciplina. Alentamos a aquellos que impulsan las buenas causas y, sobre todo, damos la mano a los que enfrentan momentos difíciles. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dedicó este viernes a trabajos, se dedicó a trabajos de agenda social. No dejamos desprotegidos a ningún sector de la población, en especial a los adultos mayores, a quienes les debemos respeto y gratitud, dijo el gobernador de Michoacán, que ya hemos comentado aquí, Héctor Jiménez Landín, pues quiere ser ahora uno más de los aspirantes a la presidencia de la República por el PRD, quien ha sido varias veces chapulín casi en todos sus cargos. Apenas, con apenas dos años, ni siquiera ha llevado dos años de administración de Michoacán, pero dice que hay miles de mexicanos que quieren que él sea abanderado del PRD a la presidencia. En tanto, Andrés Manuel López Obrador está jugando béisbol el día de hoy en Chiapas, en sus redes sociales, también se aprovechó para asegurar que, por falta de mantenimiento, explotó la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, una acusación muy seria y esto lo menciona a través de su red social. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el precio de los combustibles se ha elevado continuamente. Esto ha tenido por consecuencia el alza de precios de productos y servicios básicos. La gente menos privilegiada siente cada vez mayor desesperación por no poder cubrir sus necesidades. El crimen organizado se ha dado cuenta de esto y lo ha aprovechado. Engrosan sus filas con campesinos, trabajadores y jóvenes que no encuentran alternativas viables para subsistir. Y mientras esto sucede, Héctor, él juega béisbol. Sí. Que no es criticable. No, bueno, sí. Lo que pasa es que también ya tendremos la oportunidad de verlo con su uniforme de béisbolista. El argumento es que después del estrés que provocó el proceso electoral hace dos semanas, pues su señor está estresado. Cualquiera se estresa. Sí, claro, por supuesto. Cualquiera se estresa. Y más cuando su candidata al gobierno del Estado de México quedó en segundo lugar muy pegada del puntero de Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, que hoy pues es según los números y según los resultados electorales de las instituciones electorales, el próximo gobernador del Estado seguro que sí se estresó. Bueno, pues ante ese estrés... Además, ha vivido haciendo campaña. Eso también genera estrés. Pues es estrés, entonces, a jugar béisbol, que es su deporte favorito. Pero volvemos al tema del tuit, al señalar que es un tema de falta de mantenimiento, que fue la explosión. Ahí está. Justo ahí está. Mira, muy bien. Con lentes de sol, la gorrita para que no se queme. su jersey profesional, también su playera de algodón con manga larga. Está bien. No se ve mal, profesional, ¿no? En ese outfit. ¿Te parece? Dicen en el estudio, parece cholo, ¿qué pasa, muchachos? No. Bueno, pues es el outfit del beisbolista profesional. Nunca lo había visto ni me lo hubiera imaginado. Normalmente jugaba en la Ciudad de México. Sí. Y se le... Sí. Pero así con este outfit, con los lentes de sol, la gorra y la... Sí, 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 la playera de manga larga. Normalmente jugaba en la Ciudad de México. No era pública esta actividad, pero algunos fotógrafos le siguieron la pista y finalmente se llegó a registrar estas actividades. Le gusta mucho, es un gran aficionado y pues de esta manera pues conserva la salud porque acuérdate que ya sufrió un infarto. Exactamente. Justo en el marco de, tú recordarás, cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la Unión, exactamente en el Senado de la República, la reforma energética que muchas personas en ese momento decían que debido a que Andrés Manuel López Obrador no estaba activo fue que se aprobó esta reforma en el Congreso. Que si no, pues otras cosas.